Y comenzamos, Mónica. Y comenzamos exactamente, y atención con este tema, ¿no? Porque va a ser muy importante lo que va a pasar en la Facultad de Artes. Después vamos a seguir hablando. Sí, por supuesto. Pero arrancamos con ciencias exactas, físicas y naturales, para tener en cuenta la acreditación, que es tan importante con los nuevos tiempos que tiene la educación a nivel mundial. Y el otro día estuvo aquí el decano, ¿no? Exacto. Exactamente hablando de, por ejemplo, de varias carreras que han sido acreditadas. Hay otras, porque creo que no sé si es la única facultad que tiene tanta cantidad de carreras que están siendo acreditadas, algunas nuevas, otras que ya tienen, que necesitan la acreditación después de determinado tiempo. Pero esta, la de geología, de la que vamos a hablar, es importante porque se acreditó durante seis años. Así es, un periodo importante para esta carrera que amplía sus horizontes a nivel internacional y te sirve con acreditaciones en otros lugares del mundo, sobre todo en el Mercosur. Claro, en todo el Mercosur no necesitas ir a Brasil o a Colombia y decir, tengo que acreditar este título, tengo que validarlo. No, en este caso no, te sirve para que trabajes en toda Latinoamérica. Veamos la novedad en ciencias exactas. La carrera Ciencias Geológicas ha acreditado por Coneau y también por el sistema Arcosur, ha acreditado por seis años. Este es un logro muy importante para nuestra carrera, en donde va a tener también un logro para los profesionales, en donde vamos a estar relacionado todo esto con el reconocimiento de la profesión a nivel del Mercosur. Tanto lo que sea Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y Chile. El proceso comenzó en el año de 2021, en septiembre, donde presentamos una postulación voluntaria de la carrera a este proceso y se dividió en una serie de etapas que comenzó con la autoevaluación, en donde hicimos toda una revisión de los procesos internos y sus resultados. Luego tuvimos la visita de los pares evaluadores y, por último, se hizo una revisión de todo esto por los pares evaluadores, en los cuales nos presentan las observaciones, o sea, lo que nosotros tendríamos que corregir a nivel de carrera. Se hizo una vista de eso y luego vino lo que correspondería a la resolución con los años de acreditación. Fue como sacarnos una foto de ese año y ver cómo estábamos como carrera. Nos sirvió para ver nuestras debilidades y corregirlas, pero a su vez ver cuáles eran nuestras fortalezas y reforzarlas. En este proceso fue un trabajo muy duro, con mucho trabajo, en donde participaron todas las comunidades de nuestra facultad, es decir, los docentes, los no docentes, los estudiantes y también los graduados, a los que felicitamos por este compromiso que han tenido con el proceso de acreditación.